Estas coordenadas llevan a un lugar que guarda una de las historias de supervivencia más impresionantes del siglo XX. El 13 de octubre de 1972, el vuelo 571 de la Fuerza Aérea Uruguaya chocó contra una cumbre en la cordillera de los Andes. Los restos del avión en el que viajaban 45 pasajeros, de los cuales 16 sobrevivieron, se deslizaron por las montañas hasta detenerse en un glaciar helado, el Valle de las Lágrimas. Ahí sobrevivieron por 72 días los integrantes de un equipo de rugby uruguayo. Su historia ha sido contada en múltiples ocasiones y hoy es parte de los relatos en el imaginario popular de todo el mundo. Pero ¿dónde se encuentra el Valle de las Lágrimas y cómo se ve hoy a 51 años del incidente? Las coordenadas exactas llevan a un sitio en la frontera entre Argentina y Chile, a la mitad de la cordillera de los Andes y a unos 300 kilómetros de la ciudad capital de la provincia argentina de Mendoza. En el sitio hoy se ve una cruz de lo que sería la tumba de las víctimas de la catástrofe aérea. En la cruz también hay múltiples rosarios y alrededor hay placas con inscripciones que recuerdan a manera de homenaje a las víctimas mortales del incidente. Además, se han podido rastrear piezas del fuselaje del avión. De acuerdo con el gobierno de Mendoza, el Valle de las Lágrimas se encuentra en una propiedad privada y pertenece al Valle de las Leñas. Pese a que se trata de un lugar de difícil acceso, existen tours que ofrecen trayectos a caballo y a pie hacia el Valle de las Lágrimas. Para llegar hasta el glaciar se recomienda contratar una empresa registrada en el ente Mendoza Turismo, lo que permitirá ser guiado por especialistas. Según las autoridades, en el acceso al sitio donde se inicia el tour, el campamento El Barroso se tiene que pagar una cuota de unos 42 dólares. Se trata de un espacio que recientemente ha recobrado popularidad impulsado por la película La Sociedad de la Nieve, producida por Netflix y dirigida por el español Juan Antonio Bayona. ¿Te atreverías a visitarlo? Te invitamos a dejar tus comentarios.